La Municipalidad ha resuelto que nuestra ciudad de Buenos Aires sea una ciudad apacible y silenciosa. Ello al fin estará de acuerdo con aquellos médicos cuando dicen nada descansa tanto los nervios como los suaves arpegios de la música. Esos médicos viven en nuestra ciudad. Por eso, por eso saben la importancia de vivir la vida. Bueno, deseamos que definitivamente se logre el tan ansiado silencio ¡Gracias!